Las cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Una canción, no mirá, no mirá Se le pidió y decidió batirse en vuelo por el mar Y recorrer en un beso velero Para navegar, bailar Para navegar Y se marchó Y a su arco le llamó Libertad Y en el cielo destruyó Camionas y mamas Estelas en el mar Y se marchó Y a su arco le llamó Libertad Y en el cielo destruyó Y había otras que Estelas en el mar Su corazón Y pensó, hoy debo regresar Y regreso Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarlo destruyó los ojos La grana, azules como el mar Y se marchó Y a su arco le llamó Libertad Y en el cielo destruyó ¿Ves? Amionas y tu esp'Mito Y a su arco le llamó Libertad Y en el cielo destruyó Y a su arco le llamó Libertad Leonas y tu mamas Estelas en el mar